La empresa TV Azteca se volvió el centro de varios ataques tras la terrible transmisión de los premios Oscar, un evento de gala que se llevó a cabo ayer al filo de las 7 de la tarde horas en el Dolby Theater, Los Ángeles. La revista de espectáculos TV Notas estuvo al pendiente de lo que ocurrió en la emisión y se dio cuenta de que los usuarios calificaron el desempeño de los conductores y traductores tachándolo de chafa. TV Notas comentó que la transmisión de los premios Oscar por medio de TV Azteca fue destruida por los televidentes que manifestaron su incomodidad por la labor antes citada a través de la red social Twitter. Algunos usuarios mencionaron que los altos mandos de TV Azteca eligieron mal a las personalidades que cubrirían el evento y hasta se dieron el lujo de agradecer al canal de Paga TNT para no escuchar las peripecias del conductor Facundo. Otros internautas explicaron que hubo un fallo garrafal al iniciar a tiempo la cobertura en los premios Oscar y las traducciones registraron ciertas equivocaciones como cuando llamaron a la película Black Panther como Pantera Blanca. Aparte de los errores o como dirán algunos horrores, tras el problema en la traducción, TV Azteca se enfrentó con una dificultad mayor con la empresa Dish, en la que se transmitió el programa a 100 mexicanos Dilleron con el presunto objetivo de robar audiencia. Los ¿Qué pedo? Ja 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 que oso pic.twitter.com barra esfa 4y5y2cb La mera jefa, arroba la jefada, february 25, 2019 Las equivocaciones en esta clase de eventos tan importantes como son los premios Oscar revelaron la necesidad de las audiencias de contar con lo mejor a la hora de ver una transmisión en vivo, por lo que seguramente las altas esferas de TV Azteca pondrán más atención para la próxima. Después de ver los Oscars, mi novia y yo nos percatamos de que la voz México va a estar en TV Azteca. Nuestra reacción fue algo así. pic.twitter.com barra wdqsvgpc5n, arroba barra baja aranda, february 25, 2019 Fotografía, Twitter e Instagram con información de El Universal, Merca 2,0 y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Excelente Powered by Facebook Comments. Empezanging for� naar Facebook Comments, Twitter and Instagram, Twitter. Documentarios Powered by Facebook Comments. 가지고 equity Commentsайт gergqsvgpcxsvg7xvgpcx怎麼辦 monoINA gonnazintres Powered by Facebook Podcast Network e Instagram. or крупosコみ accionags pa sausage承 제qqjvbcqsdxgpcfqsvgqjgqsrs.